Bueno, antes de empezar con el que vamos a conversar hoy, ¿ustedes a ver si hay alguna duda, consulta, lo que nos ha quedado de hacer? No sé si viene esa la luz, si mejor uno te va a pensar en otro. Pero bueno, quizás ha quedado algo. Bueno, empezamos con el, digamos, pues lo que vamos a ver es el momento de la compra y construcción de papel prensa como se crea un nuevo momento de conflicto entre la prensa y la política, en este caso un régimen militar, hasta el conflicto actual, o los orígenes del conflicto actual, porque es un conflicto todavía en marcha. Así, muy sintéticamente habíamos visto estos dos momentos previos de papel prensa, cuando el grupo, si se quiere, el liberalismo ilustrado de las Fuerzas Armadas, a cargo de la Nuce, arruinó una alianza política y económica con el grupo Chivita para darle al grupo Chivita la explotación de papel. Por distintas razones, Chivita pía del control de papel prensa y que a manos de Helvar y Greiber. Entonces, el día del golpe, el 24 de marzo de 1976, papel prensa está formalmente en manos de David Greiber, que como dijimos, administraba fondos de Montoneros, de la Curia Platense, del ministro Helvar y de varios otros. Y ya para entonces, Greiber tenía dos bancos en la ciudad de Nueva York. Creo que es el único argentino que alguna vez tuvo, fue accionista mayoritario de dos bancos en los Estados Unidos. O sea, la palabra imperio es demasiado. El holding Greiber era un holding que se había diversificado. Una parte de dinero legal, como pueden ser dos bancos, y parte de Montoneros. En total eran unos 67 millones de dólares que Montoneros le habían dado a Greiber. Y Greiber tenía que entregarle a Montoneros una cantidad mensual a modo de interés. Entonces, hay varias versiones, porque también es un problema para los que investigamos el tema de prensa, hay muchas versiones sobre esos montos, porque muchos de los protagonistas han dado distintas versiones sobre eso. Entonces, no hay un consenso sobre el monto mensual, pero digamos que eran unos 120 mil dólares por mes, aproximadamente. Ahora, empecemos con un momento fundacional de la relación entre la dictadura militar y el campo periodístico. Es un momento central, porque después nos va a permitir ver cómo el campo periodístico se fractura dos años después. Porque es tan importante el 2 de abril de 1976. Ese día, Videla recibe a todos los propietarios de medios. Y es una instantánea, muy importante, porque permite tener la foto del sistema de medios privados en la Argentina. Sobre todo los de, como ustedes saben, para el año 76 la televisión era estatal, porque el periodismo la había estatizado. Había algunas radios privadas, pero básicamente los diarios eran los líderes del campo periodístico. Entonces, el 2 de abril, Videla los convoca a la Casa Rosada. Y es importante por varias razones. Primero, para ver la diferencia entre familias tradicionales y recién llegadas al mundo de la prensa. Ahí está Bartolomé Mitre, con su hijo Bartolito. Está Gainza Paz, con su hijo Gainza, por la prensa. Está Jacobo Timmerman, por la opinión, en el grupo de los recién llegados, con Héctor Timmerman, el actual canciller. Que fueron a prestar, no necesariamente un apoyo, una señal de buena voluntad a la Junta Militaria. Por el lado de Clarín, eso también habla de una de las dificultades que tenía Clarín. Las empresas periodísticas argentinas, sobre todo los diarios, eran empresas familiares. Donde los propietarios delegaban a sus hijos la continuidad filial de la empresa. En el caso de Clarín, eso era un problema. Porque Noble, que en algún sentido nunca quiso tener un modelo de familia tradicional, polígamo, tuvo varias relaciones simultáneas y una hija. Cuando muere, o cuando piensa que va a morir, a último momento, se casa con una de esas relaciones, que era la señora de Noble. Y ahí se organiza una continuidad filial muy complicada. Porque la señora de Noble no tenía ninguna experiencia en el manejo de la empresa. Después lo aprenderá y mostrará bastante habilidad para sostener la empresa del marido. Pero lo que es interesante, en esa foto de las familias, los Mitre, los Gaisa Paz, los Timerman, los recién llegados también. Timerman, García de Crónica. Por Clarín va Mañeto, que era un personaje absolutamente secundario, un contador que había mejorado las cuentas del diario. Y Rioja. Rioja había sido el puente entre Frondizi y Clarín. Era funcionario de Frondizi y pasó a Clarín. Cuando terminó el gobierno de Frondizi pasó a ser empleado de Clarín. Digamos, en realidad Noble, varios de sus grandes contrataciones eran personas que primero eran el interlocutor del gobierno con su diario y después, después de terminar el gobierno, pasaron a trabajar al diario. Rioja es uno de ellos. Entonces, ¿por qué es tan importante esta foto? Primero, porque permite ver cierto consenso y cierto apoyo, como ustedes saben. En general, la gran prensa apoyó el golpe de Estado, como buena parte de la sociedad argentina apoyó ese golpe de Estado. No es que, digamos, esa mirada poco romántica de la sociedad argentina presenta que los diarios eran los malos que apoyaron el golpe. Fue un golpe que tuvo enorme consenso en la sociedad argentina. Muy difícil de medirlo, pero hubo un consenso social al golpe. Y los diarios reflejaban ese consenso. Incluye diarios, como diría Timberland, de izquierda en lo cultural, de centro en lo político, como La Opinión. Y diarios marcadamente militaristas, como La Razón. El diario La Razón, para el 1776, era el brazo periodístico del ejército, no de las Fuerzas Armadas. Estaban acá los Peralta Ramos, que no olvidé de mencionar. Ahora, ¿de qué se habló en la reunión? Básicamente, Videla planteó el estado de excepción. Es decir, las Fuerzas Armadas, esa dictadura de las Fuerzas Armadas, fue la que tuvo más conciencia de la importancia de la censura de la prensa que cualquier otro golpe previo. Aunque obviamente, en ese momento, las juntas no tenían en claro la magnitud del genocidio que empezarán a cometer esos días, o empezarían. Lo que tenían en claro era la necesidad del apoyo de la prensa. Ni Honganía en el 66, ni la revolución del 55, tenían la conciencia y la decisión de tener a la prensa como aliados. Y en esa reunión se establecieron mecanismos de censura y autocensura. O sea, también, absolutamente novedosos en la historia de la política y la prensa, o de las Fuerzas Armadas y la prensa. ¿En qué consistían esos mecanismos de autocensura? En que todos los diarios aceptaron que cualquier información publicada sobre enfrentamientos armados, que eran más que enfrentamientos armados, en muchos casos eran fusilamientos de los cuerpos, cuerpos que aparecían, toda esa información, los diarios estaban obligados y aceptaron publicar solamente la información del Ministerio del Interior. Entonces, una combinación de censura y autocensura. Al comienzo, en los primeros dos días, por las dudas sobre el buen funcionamiento de ese mecanismo, las juntas reclamaron a los diarios que manden las pruebas de galera. En ese momento no era PDF, sino pruebas de galera. Que fue un mecanismo absolutamente inviable porque, a ese momento los diarios se hablaban a las 12 o 1 de la mañana. Si se mandaban las pruebas de galera a las 1 de la mañana, hasta que se leyeran todos, pasaban 2 o 3 horas. El diario se cerraba a las 4 de la mañana y llegaba al kiosco a las 8 o 9 de la mañana. Esos dos primeros días se hizo así y después no fue necesario, porque los diarios no tenían ninguna voluntad de publicar estos diarios. Después vamos a ver los matices entre ambos diarios. Porque no es también poner todos los diarios como un bloque, es injusto. Pero hay matices claros entre los diarios, digamos, matices claros no, hay matices entre la cobertura del terrorismo de Estado, por ejemplo, la prensa y Clarín. O la Nación y la opinión. Ahora, las juntas militares, en relación al papel, como habéis dicho, era el tema clave, era el único modo que un gobierno, sea autoritario o democrático, podía presionar comercialmente a los medios de comunicación a través de estos manejos con el papel. Ahora, las juntas militares, al poco tiempo de llegar al poder, supieron que papel prensa, es decir, una empresa en que el Estado participaba como accionista principal, estaba en manos de un testaferro de la Organización Montoneros. O sea, indirectamente, la junta militar estaba asociada a Montoneros. Entonces, la junta militar, esto es muy importante porque acá hay evidencia suficiente. Ahora, en estos últimos años, cuando uno escucha las pobres argumentaciones, tanto de la Nación o Clarín, encontrará que hablan de la transferencia de papel prensa como una transferencia entre privados. Como si hubiese sido un negocio de un kiosco que compró otro kiosco, una inmobiliaria o un particular que compró una propiedad. Hay evidencia suficiente para mostrar que la junta militar eligió a los compradores y forzó a los vendedores a vender. Ahora, vamos a ver que del modo en que forzó a los vendedores, la familia Greiber a vender, está muy alejado a la versión que ha dado en los últimos años la familia Greiber. La familia Greiber, a lo largo de los años, dio muchas versiones sobre este caso. Entonces, a partir de agosto de 1976, cuando Greiber mueve en un accidente de avioneta en México, se activa este mecanismo. Las juntas, que tienen un debate interno, si se quiere, fuerte, como ustedes saben, se había dividido el poder ejecutivo entre la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército, y por primera vez la Marina disputaba importantes porciones de poder. Entonces, las dos posiciones en relación a qué hacer con papel prensa eran las siguientes. La Marina, sobre todo Macera, quería darle a un aventurero papel prensa, el banquero trozo. En algún sentido, en salón de las instancias, seguir con el modelo de Helvar Greiber, es decir, una persona controlada por la Marina. Trozo, digamos, iba a ser el hombre de la Marina con el control y la gestión de papel prensa. Prevaleció la posición de Martínez de Hoz, Videla, que fue, no, hay que darse a los diarios, tenemos que hacer una alianza con los diarios. Cuando hablan de los diarios, hablan de La Razón, Clarín y La Nación, que desde el año 75 habían armado una sociedad, papel, para tratar de disputar el negocio del papel con Helvar y Greiber. Y no resultó, o era una empresa muy embrionaria. Y esto también es importante porque refleja las diferencias que había en la Junta Militar sobre qué hacer con papel prensa. Habrá después, y esto yo lo encontré en un documento, que en realidad es un documento que está en un archivo público en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y son como cables sobre las discusiones internas en las juntas sobre si incorporar a más diarios o no incorporar a más diarios. Una vez que se decide, una vez que se le dice a Clarín, La Nación, ustedes van a comprar, una vez que se presiona a la familia Greiber para vender, y cuando digo se presiona, se le indica que es la mejor salida. Siempre es complicado hablar de esto porque estamos hablando de una familia que fue torturada, fue claramente una víctima del terrorismo de Estado. Sin embargo, hay que decir que la señora de Papaleo, durante muchos años, ha dado una versión muy distinta a la que repentinamente dio al calor del conflicto entre el kirchnerismo y el grupo Clarín. Es decir, hay una frase, ustedes lo han escuchado, la señora de Papaleo, es decir, Mañeto me dijo, firmá por tu hija, o si no, van a matar a tu hija. Esa frase, la señora de Papaleo tuvo 20 años, declaró en muchos juicios, yo leí todos los juicios, todos los testimonios, en un momento dijo eso, y las personas que más profundamente odian a Mañeto jamás escucharon algo así. Entonces uno, insisto, siempre es complicado hablar de una persona que fue víctima del terrorismo de Estado, pero hay que decir que la señora de Papaleo cambió drásticamente su testimonio para, en algún sentido, poner a Mañeto como el malo perfecto de la historia. Incluso por ahí ustedes vieron esta tira o esta serie que se llamó de televisión. Sí, sí, que en algún sentido trata de ficcionalizar esa situación a partir del nuevo testimonio de Lidia de Papaleo. Ahora, lo que sí hay prueba a partir de testimonios, y aparte también es importante, porque acá estamos hablando de la reconstrucción histórica, que es importante. La más importante reconstrucción histórica sobre el caso Papel Prensa lo hizo el fiscal Molinas. El fiscal Molinas, del año 84, 88, hizo un trabajo excepcional y en esa investigación, que son unas 6.000, 7.000 fojas, están los avances más importantes sobre el caso Papel Prensa. El informe que preparó la actual administración es un gobierno, hay una serie de inexactitudes que llaman la atención porque se distinaron enormes recursos gubernamentales a ese informe y ese informe, lo que tiene más de novedoso son estos testimonios de la familia Greiber que a mí me generan ese conflicto, esa duda de por qué la señora de Papaleo y por qué el cuñado, Pepe, cambió tan drásticamente como también cambió el hermano de Greiber que tenía una posición crítica en los diarios y repentinamente empezó a defender a los diarios. O sea, todos esos testimonios me parece que son materia de, no sé si duda o revisión o discusión. Lo cierto es, las juntas presionaron para vender, había una voluntad de venta de la familia, imagínense, Greiber había muerto en agosto, el banco entró en colapso y había una voluntad, no había una voluntad, estaban abiertos a venta. Ahora, volviendo a estos documentos de la Junta Militaria, me parece que es muy interesante ver ese momento donde las juntas eligen a la razón, Clarín, y la Nación, como los compradores, pero en un momento los otros diarios, todos los diarios, dicen nosotros también queremos participar, ¿por qué se van a quedar esos tres? Es injusto, porque van a tener mejor acceso al papel. Entonces, en esos documentos, que son las discusiones internas en la Junta, un documento dice vamos a consultar a Clarín, a la Nación, entonces Clarín, la Nación, contestan de ninguna manera aceptaríamos ser socios de un diario del interior, así dicen, porque eso implicaría estar el Estado de Asamblea todo el tiempo por cada decisión. Finalmente, las juntas deciden no, vamos a tomar ese modelo, vamos, la Nación, Clarín y la razón representaban el 60-70% del mercado, preferimos tener este grupo de socios fuertes y marginar o dejar al costado al resto de los diarios. Entonces, es una decisión política y empresarial muy importante que después tendrá enormes consecuencias. Se produce en enero del 77 la formalización del traspaso de Papel Prensa y en abril de ese año empiezan los secuestros a la familia Greiber. La familia Greiber, incluso el contador de Greiber, muere en la cama de tortura y la familia Greiber pasa seis años o en un buen campo de contracción después los legalizan y después parten al exilio. Pero para abril del 77 tenemos a Papel Prensa ya en control de Clarín la razón y la nación. Y lo que es muy interesante en relación a la historia de los diarios es como habíamos visto ayer la nación y la prensa siempre fueron muy críticos de cualquier tipo de entendimiento con el Estado porque iba en contra de un si se quiere ideario liberal. La idea es que los diarios no tienen nada que ver con los Estados ni con el gobierno. La prensa se mantiene firme. La prensa y obviamente en un momento las juntas militares quieren que participe. Le dicen podría ser la razón la nación Clarín y ustedes. Entonces un representante de Macera va a hablar con Gaisa Paz y le dice si el problema es el dinero la marina puede darle dinero. Gaisa Paz dice no, nosotros no vamos a festafar a las marinas nosotros nos mantenemos como hemos mantenido durante 120 años. En realidad el gran quiebre es el de la nación. La nación es el que cambia radicalmente sobre su posición respecto al tema del papel. Clarín obviamente que no solamente estaba a favor del entendimiento fue una de las grandes genialidades desde el punto de vista del interés de Clarín de Rogelio Frigerio porque Rogelio Frigerio en el año 76 controlaba a Clarín se dio cuenta que la única manera que Clarín podía acceder al papel era como caballo de Troya de la nación necesitaba una alianza con la nación porque las juntas militares jamás le iban a dar a Clarín no por desconfianza con Clarín pero para el promedio del generalato de ese entonces Rogelio Frigerio un ex izquierdista que había sido ideólogo de Frondizi y no había ninguna seguridad con respecto a Frigerio entonces Frigerio organiza esta alianza con la nación le dice a Mañeto a partir de ahora estableció un vínculo con la nación porque es la única manera que entremos al negocio y así fue la nación fue muy receptivo a ese proyecto y finalmente se consolidó esta alianza absolutamente inesperada porque históricamente la nación vio a Clarín como el diario de un recién llegado de una rivista y de un saltimbanque como no y de repente la nación no solamente se vio envuelto en conflictos ideológicos que los resolvió sino que piensen que la nación para 1977 todas las organizaciones periodísticas de dueños de medios ADEPA o la CIP la nación era el diario uno de los diarios de referencia y tanto en ADEPA como en la CIP la alianza entre los diarios con papel prensa era absolutamente insoportable porque los dueños de diarios de América Latina sobre el caso de la CIP empezaron a recibir informaciones de violaciones a derechos humanos y viven un diario que históricamente se había opuesto a una alianza con un Estado que ahora no solamente era una alianza política sino que una alianza comercial entonces la nación se tuvo que ir de la CIP y de ADEPA algo que es para la nación que fue un punto absolutamente de ruptura y de incomodidad porque parte del prestigio de la nación era verse en esos foros internacionales como un diario de referencia en una de esas reuniones que está en el archivo de la CIP que es muy interesante Robert Cox Robert Cox que era otro liberal director de Buenos Aires Herald pero un diario que empezó a publicar las violaciones a derechos humanos y eso le permitió a Cox bueno le permitió a Cox distinguirse y diferenciarse de la prensa de la prensa en general entonces una de las reuniones de la CIP creo que fue una reunión en creo que fue en Puerto Rico dijo en esa reunión Cox al representante de la nación que la nación sea socio de un régimen militar para producir papel es lo mismo que la iglesia se asocie con una clínica que hace abortos para que vean imagínense para la nación la incomodidad que el director de Buenos Aires Herald hace a comparación podemos estar de acuerdo no con esa comparación pero para la nación tuvo un notable impacto ¿cuál fue el argumento de los diarios de entonces? el argumento de los diarios de entonces fue esto es un proyecto que de Roberto Novel que lleva muchísimos años y que en el contexto del caso Greiber los diarios los tres diarios lo único que hicieron fue hacerse cargo de una situación comercial empresarial en la que las fuerzas armadas no tienen nada que ver esto fue un arreglo entre privados y ese fue el argumento que incluso en una solicitada página entera de los tres diarios ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas desde el punto de vista periodístico? esto para mí fue muy interesante leer día por día la cobertura de Clarín del caso Greiber es decir cuando detienen la familia de Greiber obviamente que los diarios no publican ni las torturas ni nada por el estilo pero si se publica el caso Greiber como una muestra de la corrupción del anterior gobierno peronista y sus relaciones con la organización Montoneros Clarín incluso más que La Nación más que ningún otro diario arma una campaña si se quiere de desprestigio personal de Greiber con una finalidad primero bajar el precio de la empresa ¿si? porque en realidad todas estas notas del caso Greiber son el contexto de las negociaciones de la compra entonces si en el principal diario del país hay una cobertura hostil y negativa lo que aspiraba Clarín era bajar el precio es decir una empresa desprestigiada vale menos por eso es que Papel Presa se compró a un precio vivo por Papel Presa se pagaron 6 millones de dólares que para la rentabilidad que tuvo la empresa fue un precio absolutamente favorable ahora ese precio se estableció por esa cobertura de Clarín no solamente pero la cobertura de Clarín contribuyó bastante es decir si uno compara todos los diarios todos los diarios incluso la nación que era enfáticamente defensora del régimen militar en un primer momento ningún diario tuvo el entusiasmo y la consecuencia en la defensa del régimen y en particular en la denostación de la familia Greiber como Clarín ¿qué otra consecuencia tuvo el caso de Papel Presa en relación a a esta foto a la foto del 2 de abril es que el resto de los diarios los que no entraron en Papel Presa se vieron notablemente perjudicados por ejemplo si Crónica el diario Crónica quería comprar papel a una empresa finlandesa la empresa finlandesa le iba a cobrar 425 dólares por el papel ¿sí? desde que Papel Presa empieza a producir papel en el año 77 78 los diarios argentinos estaban obligados a comprar la papel prensa y si el precio era 425 para una empresa finlandesa Crónica debía pagarle a Papel Prensa Argentina 825 ¿sí? o sea perdía la mitad eso tuvo un enorme perjuicio económico para el resto de las empresas periodísticas el otro perjuicio económico más que el perjuicio económico la otra gran fuerte fuente de beneficios para los nuevos propietarios de Papel Prensa eran las exenciones impositivas es decir las juntas militares dió una serie de ayudas por ejemplo la electricidad Papel Prensa consume mucha electricidad consumía ahora no sé exactamente pero en esos primeros años el consumo de electricidad era altísimo bueno Papel Prensa o las empresas de Papel Prensa pagaban una tasa bajísima de electricidad es decir una cantidad de beneficios que se le dio a Papel Prensa que beneficiaron claramente a las tres empresas y perjudicaron al resto de los diarios por eso para mostrar el contraste de la fractura en el campo periodístico que es una auténtica fractura si el 2 de abril teníamos esta foto de todos los diarios yendo a la Casa Rosario me hice con Videla para ver sobre la censura la autocensura los mecanismos de convivencia cuando se inaugura la planta de Papel Prensa no va absolutamente nadie más que los propietarios de la razón los Peralta Ramos los propietarios de la nación y Clarín en ese momento me parece que imagen más gráfica Timerman que había sido uno de los participantes de la minuto 2 de abril se estaba recuperando de las torturas que recibió después de su detención Héctor Ricardo García el dueño de Crónica no participó porque consideraba que Crónica estaba perdiendo mucho dinero por esa situación es decir al cabo de dos años la vieja ilusión del papel para todos que vimos ayer con esa reunión de todos los propietarios de medios en la oficina de Noble en el año 68 quedó absolutamente atravesada por el conflicto de Papel Prensa que no es un conflicto moral no es que los diarios argumentaban es inaceptable que los Greiber después de vender las acciones ha sido torturados las empresas periodísticas se vieron perjudicados económicamente y comercialmente eso provocó que desde el año 78 hasta el año 82 se creara una situación de privilegio con estos tres diarios y estos tres diarios respondieron periodísticamente a ese condicionamiento hay algo que es muy interesante que dice Mañeto en este es un libro que tiene un valor son como las memorias de Mañeto el hombre de Clarín tiene el valor que Mañeto durante 25 años decidió ser un hombre invisible un hombre sin ninguna aparición pública y cuando en el año 2005 se le declaró un cáncer él decidió que se publicara que se escribiera con su autorización y su su participación en estas biografías que es el único lugar donde nosotros podemos entender a Mañeto o intentar entender a Mañeto porque como ustedes saben Mañeto nunca dio después una entrevista creo que una la única entrevista a un periodista argentino que le dio a Mañeto fue en el año 89 a Neustad entonces es un hombre invisible un hombre invisible hasta la aparición de este libro en este libro lo que cuenta Mañeto que es lo más en algún sentido fácil de 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 contrarrestar o de ver que no es cierto lo que él dice es que todo este proceso de papel prensa no afectó la línea editorial del diario si uno ve la colección de Clarín en mi caso yo entrevisté de esa época unos entre 40 y 45 periodistas de Clarín de ese entonces del 76 al 83 la línea editorial de Clarín estaba absolutamente escondicionada por la compra de papel no solamente con leer la colección es suficiente sino a partir de los testimonios aparece nítidamente esa situación que no es explícita obviamente no es que la empresa le decía era uno de los tantos implícitos que existen en las redacciones la redacción de Clarín era somos socios de papel prensa digamos hay que ser lo más hay que portarse bien que era una frase que se decía entonces ¿qué quiere decir ese portarse bien? que Clarín durante el régimen militar apoyó fervorosamente a las fuerzas armadas y a la política de las fuerzas armadas y fue crítico levemente crítico de la política económica de Martínez de Hoz esa fue la posición de Clarín en términos generales obviamente después vamos a hablar de otras cosas pero en términos generales esa fue la posición de Clarín es decir yo diría desde el 24 bueno el golpe fue muy bien recido hasta la guerra de Malvinas hasta la guerra de Malvinas hay una defensa casi sin excepción de la fuerza armada de las tres juntas militares y una crítica en increciendo de la política económica de Martínez de Hoz pero hasta hasta la derrota en Malvinas no hay ninguna crítica a la política a las fuerzas armadas no es el caso de la nación la nación que por supuesto que en términos generales defiende el régimen intenta por poco lo que hablamos ayer de esta idea de orientar a la clase dirigente que la nación decidió desde 1909 en algún sentido intenta en algún sentido establecer algún tipo de conversación de tipo político ideológico desde su página editorial ¿sí? Los Peralta Ramos de la razón es un caso parecido a Clarín pero por otras razones la razón era el diario del ejército entonces no había ninguna razón para que aportara algún matiz o una discusión conclusión tenemos al fin de la dictadura militar un campo periodístico fracturado en dos en relación a quién está en mejor situación con respecto al papel y una situación en el año 82 83 por el deterioro económico de la situación del país en que los diarios empiezan a perder lectores el año 83 es un año de malas ventas y los diarios necesitan en algún sentido empezar a redefinirse es decir ¿cómo puede sobrevivir un diario? el único que tiene esa pregunta y el único que a partir de esa pregunta tiene una estrategia es Mañeto y esto es muy importante por lo que vamos a ver ahora es decir al año 82 11.083 tenemos a Clarín Pasa esto es lo que preguntó el compañero ahora vamos a ver las frases Clarín Pasa donde la dictadura militar debe vender 450.000 ejemplares a 611.000 es el mayor salto de la historia del periodismo argentino ningún diario crece tanto aparte piensen que en la dictadura militar como que cualquier gobierno dictatorial la lectura baja la lectura de diarios revistas libros en cualquier país hay una detracción de la lectura Clarín aumenta significativamente y eso también es importante para entender el fenómeno Clarín durante la dictadura militar vimos la parte política y económica pero es muy importante lo que Clarín inventa en ese momento desde el punto de vista del negocio periodístico Clarín se hace un diario se hiper deportiviza Clarín en un contexto Clarín tenía una tradición de diario deportivo pero donde la dictadura militar encuentra el deporte más en deporte que en espectáculos el look el espacio donde el diario estaba más vivo inventa deportes inventa personajes generalmente en las tapas es interesante por ejemplo cuando River salió campeón en el año 52 en la etapa de Clarín era un sueltito arriba para el año 76 o 77 si River era campeón era tapa pero no solamente el fútbol y ahí es volviendo a lo que hablamos ayer sobre el campo profesional o sea cuál en ese contexto cuál puede ser la contribución de los periodistas o los editores Clarín tuvo un secretario general de redacción legendario Marco Citrin que es el que vio el tema de deportes entonces de lunes a domingo deportes es un tema de domingo y de lunes de lunes a domingo Clarín empezó a inventar en su tapa personajes del deporte es decir lo que ahora resulta absolutamente familiar para el año 76 y 77 era absolutamente novedoso entonces la etapa del martes podía ser su pende en Agati dos meses por el uso de su vincha Monzón ganó en el que lugar en el que hubiese hizo la etapa esa hiperdeportización de Clarín le permite ampliar y fidelizar lectores es lo único que explica este aumento porque si uno ve las ventas de los otros diarios con la excepción de la nación que más o menos se mantiene las ventas de la nación se empiezan a caer y esa es también por ideologías que surgen en la reacción de Clarín Clarín es menotista yo creo que la última gran ideología de él de Clarín es el menotismo y es interesante en la sección de deportes la importancia que tiene Menotti porque Menotti es no solamente el director técnico de la selección sino que es columnista entonces cuando en el mundo deportivo se empieza a criticar la etapa de Clarín digamos la afinidad con Menotti los elogios hay una etapa de Clarín que es Clarín pasó la navidad con Menotti algo que para un diario de 1979 era que era inelio entonces un momento al jefe de deportes de Clarín le dicen ¿por qué ustedes son tan menotistas? entonces el jefe de deportes Juan de Biase dice y yo no sé que repetía los minutos es no es que nosotros seamos menotistas menotis clarinistas entonces esa idea la de Menotti clarinista o la de Clarín menotista me parece que refleja muy bien la capacidad que estuvo Clarín de ajustarse al tiempo militar ¿qué es ajustarse al tiempo militar? no omitir los crímenes de lesa humanidad hacer una crítica relativamente leve y lavada de la política económica y encontrar en deportes su nicho de expansión entonces ahí cerró la ecuación Clarín durante el régimen militar y más importante porque lo que vamos a ver lo que llamaría acá vamos a ver del 83 al 2008 yo llamaría esta etapa de concentración y democracia concentración de los medios y democracia o democracia del país para el 1983 esto es lo más curioso del salto exponencial de Clarín como empresa si ustedes ven para el 1983 por primera declaración militar todos los diarios estaban más o menos en una misma situación más o menos no había grandes diferencias obviamente Clarín vendía por cada tres Clarín que se vendían se vendía uno de la nación es decir era el diario más vendido y era un propietario de papel pero punto no había ninguna diferencia empresarial tan decisiva porque en la historia de los medios gráficos también hubo momentos que un diario como la prensa que estaba muy adelante y al cabo de un par de años después perdió ese electorado no es que eso iba a definir entonces la gran pregunta que trataremos de responder antes de meterse en conflictos actuales ¿por qué Clarín si en el año 83 estaba en una situación más o menos de paridad con el resto de los diarios a 2008 era 45 veces más grande que todas las empresas periodísticas juntas ¿cómo se llega a eso? antes de empezar alguna consulta pregunta una cosa vos mencionaste antes que la nación y la dictadura militar intentó establecer un tipo de diálogo político ¿de qué manera lo hicimos esto? ¿a través de editoriales de organización de la gente? ¿cómo lo hicimos? la nación la nación intentaba comentar con algunos tonos críticos algunas decisiones de las Cuerzas Armadas diálogo en ese sentido diálogo de un comentario por ejemplo hay algunas cuestiones del problema económico también en ese sentido no es que impulsaba la democratización eso la nación lo va a hacer más tarde con todos los días o sea en el año 82 todos los diálogos impulsaban impulsar pero defendían la idea de la apertura pero la nación tenía al menos aparte por parte creo que también una cuestión de orgullo intelectual ser más comentador que defensor del gobierno de las Cuerzas Armadas en el caso de Clarín no hay esa idea de entrar en una suerte de comentario sobre las decisiones ese es el pequeño matiz de la nación ¿no? aunque también es cierto que la nación obviamente el programa económico de Martínez de Hoz encontró en la nación un gran defensor que no lo tuvo en ese sentido hubo algunos comentarios por ejemplo la nación defendió el ingreso de civiles al poder ejecutivo y uno de los temas que la nación los fue sosteniendo ¿no? del ejecutivo el gobierno de la Fuerza Armada y el régimen militar había duda sobre eso a eso me refería con ese intento de algo que en Clarín podía que casi no parecía algún otro comentario público cuando decías que digamos la contradicción de la nación con la CIN y todo eso de la nación tiene una larga historia de la dictadura de la nación y sobre todo lo conocía en una de las declaraciones de la nación de la nación y otra dictadura que tenía antes del 76 con lo cual uno pensaría que la crítica de la CIN puede venir desde el lado estrictamente económico o es que desde Washington esta dictadura sí pasó a ser llamada dictadura cuál es en tu opinión digamos la contradicción que pasa a tener la nación porque la decisión con la dictadura por ejemplo es muy evidente es imposible si señor yo creo digamos para ver dos cosas no creo que digamos cuando es el golpe del 76 Carter todavía no viene a su que si la política de Estados Unidos empieza a ser más crítica hacia la realidad de los humanos que el 76 yo creo que se nos es una variable para la CIN lo que sí es una variable para la CIN es que todos los socios que dicen la CIN todos los socios que dicen la CIN el universal de México hasta el país del mundo de video eran sin encierro críticos de las asociaciones entre sus empresas con los gobiernos no quiere decir que me hayan apoyado pero si una cosa es apoyar con editoriales con una cobertura favorable asociarse explícitamente no es que esos diarios rechazan la pauta para los créditos de la CIN ellos entienden que la única manera de subsistir es a partir de eso lo que sí nunca han desaparecido de un socio prestigioso de la CIN se hiciera socio del Estado en un emprendimiento de tal manera esa es la diferencia y eso es lo novedoso incluso si vos ves diarios muy transaccionistas con los gobiernos civiles y civiles en América Latina ninguno llegó a esos niveles de una asociación y de una empresa para la producción de hoy por eso es un punto de equilibrio tan importante para la Nación y al mismo tiempo para la Nación eso va a tener un notable impacto hasta la fecha la Nación queda atada a la política editorial que le marca Carlin eso también es a largo plazo uno de los grandes problemas que se compró en la Nación por acaso para la prensa es decir desde entonces o sea si uno de ellos me ha pasado mucho de entrevistar a ex directivos directivos de la Nación que a veces son muy críticos del modelo de claridad de expansión pero tienen que ser críticos fuertes adentro porque digamos estamos hablando de antes del 2008 antes del gobierno de la confusión de conflicto obviamente armaron un bloque pero antes de eso había conflicto porque no es el estilo no son los estilos no son los modos no son las maneras internas del periodismo de la Nación pero desde la nación de la prensa se abrió un bloque y la Nación no salió y no creo que ya le salga pero bueno también vamos a hablar después la relación de los diarios con el papel ha cambiado en un nivel es decir la dependencia la importancia en el papel en este entonces ahora ya no existe entonces eso ¿cómo Clarín pasa hace esta este salto tan importante? primero me parece que es muy importante y esto es uno de los méritos empresariales de Mañito Mañito es el primer empresario gráfico que se convence de la necesidad de conseguir la derogación del artículo 45 de la red de radio difusión en el año 1980 es un momento donde los diarios no prestaron demasiada atención hay un decreto una ley que establece las reglas comunicacionales en la Argentina ahí explícitamente las juntas militares prohíben a los medios gráficos comprar radio y televisión ¿cuál es la inspiración de eso? porque digamos realmente cuando en el debate actual se habla de concentración como si la concentración de medios o la crítica a la concentración de medios fuese un invento de los Kirchner o de Chávez la crítica a la concentración de medios está en la tradición más liberal de las democracias anglosajonas en los Estados Unidos en la década del 30 hay una comisión que se encarga de impedir la concentración de medios porque insisto hay un consenso incluso actual entre liberales conservadores republicanos y demócratas que la concentración de medios es un problema para la democracia insisto 1930 1940 y diría que todo el mundo occidental aceptó ese consenso que un medio de comunicación no puede tener radio televisión internet etcétera porque perjudica la democracia entonces las juntas militares obviamente que no estaban inspiradas en esa tradición liberal anglosajona estaban temerosas de que alguno de los diarios se convirtiera en un actor importante y en mantener el predominio estatal eso pasa en 1980 ahora Clarín es el primero de los diarios el primero que empieza el año 81 con las primeras los primeros reclamos de derogación del artículo 45 la derogación del tema 45 va a ser el tema de Clarín durante 10 años del 81 al 89 es decir el gran tema que organiza la expansión de Clarín es el lobby público y privado para la derogación de este artículo ¿qué necesita Mañeto internamente para avanzar en esa dirección? cambiar las relaciones internas de la empresa Rogerio Frigerio como vimos ayer del año 69 hasta el año 82 controlaba la empresa y la empresa Clarín debía visibilizar al MIR y a Frigerio la señora de Noble y Mañeto empiezan a ver que el MIR de Frigerio era una carga para el diario que en un proyecto de expansión empresarial la mochila ideológica del frigerismo la carga y ser percibido como el diario de Rogelio Frigerio era un problema entonces el año 82 de un día para otro Mañeto despide a sus ex camaradas por instrucción de la directora dice Clarín la directora baja un vestido de cebra a la redacción el aniversario del 12 de enero del 82 baja a la redacción da un discurso al lado del retrato de su marido y dice Clarín no tiene más amigos privilegiados y en las siguientes horas todos los frigeristas son despedidos esto es en el año 82 ¿por qué es tan importante? porque ahí termina el segundo ciclo histórico Clarín primero fue noble después los frigeristas desarrollistas y en el 82 surge el mañetismo o mañeto mañeto como el gran organizador de la expansión empresarial entonces para expandirse empresarialmente Clarín no debía estar asociado a ningún grupo político no debía ser visto como el diario de Rogelio Frigerio nadie debía ser visto como el diario y la señora de nombre también se me inflaron unas cuestiones personales que no son tan relevantes pero lo central es eso entonces proyecto de expansión y si se cabe la expresión desideologizar el diario ¿por qué desideologizar el diario? porque Clarín no podía ser visto solamente con un diario desarrollista de hecho cuando una de las primeras reuniones que tienen cuando asume Galtieri en diciembre en enero se produce el despido de los frigeristas a los cuatro días mañeto y la señora de noble van a ver a Galtieri y le anuncian esa noticia que fue muy bien recibida por las fuerzas armadas porque Frigerio siempre fue visto con desconfianza entonces a partir del año 82 Clarín pasaría a estar a disposición de las distintas experiencias civiles y militares no tendrían los condicionantes de la presencia de los frigeristas en la relación entonces esa doble situación le permite a Clarín primero ser visto como el diario de la señora del norte segundo desarrollar algo que era totalmente original y novedoso en la relación entre la política y los medios en la Argentina que son estos mecanismos de lobby y presión no es que Clarín inventó los mecanismos de lobby y presión pero si organizó institucionalmente un departamento de relaciones institucionales y un grupo de altos directivos que se dedicarían en el año 83 y en el año 87 a convencer a diputados y a senadores que debían derogar el artículo 45 es muy interesante cuando lee la colección de Clarín el número que más aparece en las historias es 45 no hay número que aparezca más y obviamente siempre en pos de esa derogación lo que también es muy interesante y también habla de la poca transparencia de Clarín en relación a sus lectores en ningún momento Clarín le dice a sus lectores que Clarín quiere la derogación del artículo 45 porque le interesa comprar medio sería una aspiración absolutamente legítima digamos en algún sentido es una empresa privada que quiere la derogación de una ley para meterse en el negocio de los medios pero en ningún momento los lectores de Clarín están avisados ¿sí? ¿quiénes son los que reciben las primeras presiones? el gobierno del doctor Alfonso y es muy interesante porque yo creo que del año 83 al 2008 hay una serie de si se quiere de de lugares comunes para ver la expansión de Clarín uno de ellos es pensar que Clarín hay dos o tres que voy a decir la primera es Clarín primero es oficialista obtiene todo después se vuelve opositor bueno esa frase que la hemos escuchado mucho hay suficiente evidencia que muestra que no es así en algunos casos es oficialista de entrada y en otros casos como el gobierno Alfonsín fue virulentamente opositor desde el día uno sobre todo la política económica otro de esos lugares comunes sobre Clarín es la idea que Clarín le pone un revuelo en la cabeza a todos los gobiernos y todos los gobiernos tienen que actuar con ese revuelo en la cabeza la verdad es que muchos gobiernos que han prestado ayudas y que han sido generosos de Clarín no es que actúan con el revuelo en la cabeza sino que también para ellos es provechoso ese vínculo de Clarín para el gobierno de Menem para el gobierno de Kirchner en determinados periodos tener un buen vínculo de Clarín electoralmente y políticamente fue muy beneficioso esto no es para minimizar la capacidad que tiene Clarín de influencia pero para sacar a la política en esa situación de solamente un rehén de Clarín entonces lo que es interesante del gobierno de Alfonsín es que Alfonsín decide no derogar el artículo 45 se planta y dice no voy a derogar el artículo 45 y obliga a Clarín a ir por los pasillos de la Cámara de Diputados a conseguir proyectos de ley y a conseguir que la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados le dé para que en algún momento cuando el peronismo gane puedan aprobar una ley que derogue ese artículo 45 eso no lo consigue es muy interesante al mismo tiempo si quiere indignante algunos proyectos de ley que se presentan que es la letra chica de Clarín Carlos Grosso María Julia Alzobaray y varios otros hay 10 proyectos de ley que se presentan que son digamos que ahí se ve la influencia de Clarín y la Cámara porque ahí Clarín cuando yo hablaba de mecanismos de lobby hablé de una estructura de relaciones internacionales de relaciones institucionales pero en el mismo tiempo organizaciones empresariales que se dedican a tratar de instalar sobre todo en el mundo empresarial la idea de si continúa el artículo 45 lo único que se va a generar es un monopolio estatal entonces es interesante ese Clarín que durante tantos años creció gracias a las asociaciones estatales tiene un repentino enojo con el Estado y el rol del Estado en el control de los medios entonces durante esos años Clarín intenta crear un clima en el mundo empresarial y en el mundo de la política de el artículo 45 contribuye al monopolio estatal y para usar una expresión de ese tiempo aunque Alfonsín se opuso Alfonsín se opuso con algunos matices porque Alfonsín digamos me parece que es interesante ver a Alfonsín en todas sus capacidades la idea del político absolutamente puro que no establece ningún tipo de negociación no se condice con la política que tuvo Alfonsín con Clarín ¿Alfonsín qué le dijo a Clarín? no voy a dar no voy a dar el canal 13 eso lo dijo repetidamente pero no voy a meterme con Radio Mitre ¿qué es no voy a meterme con? me voy a hacer el distraído con Radio Mitre Clarín en el año 85 ya había entrado a Radio Mitre es decir era totalmente ilegal para el año 85 por el artículo 45 ningún medio gráfico podía entrar en una radio pero Clarín digamos mediante una serie de contradocumentos y la presencia de periodistas de Clarín dos periodistas de Clarín en el control de Radio Mitre entra a Radio Mitre entonces de esa manera Alfonsín dice no voy a cambiar cuestiones centrales pero tampoco voy a impugnar esa situación de Radio Mitre que era absolutamente irregular entonces Alfonsín tuvo esa política que es una política que después va a llevar adelante Kirchner de hacer algunas pequeñas concesiones y ser duro con otros temas pero no es que Alfonsín digamos se opuso radicalmente a todas las cuestiones que le pidió Clarín ni tampoco consideró que Clarín un tema central de su agenda política seguramente habrán visto este discurso de Alfonsín quejándose la tapa que eso si uno ve por ejemplo el programa 678 del modo que se presenta ese spot da la idea que Alfonsín estaba en un constante y permanente conflicto con Clarín esa es una de las dos veces que Alfonsín habló sobre Clarín en una tribuna pública era un tema de sus funcionarios pero no era un tema prioritario de la agenda de gobierno porque como ustedes saben había otras prioridades para el gobierno de Alfonsín entonces tenemos derogación del artículo 45 como tema central yo creo que el mejor momento donde se puede ver si se quiere la victoria cultural de Clarín es cuando en el año 89 Clarín organiza un evento con todos los candidatos presidenciales Angelos Alzovaray y Menem los que tendrían entre ellos más del 90% de los votos donde los tres se pronuncian por la derogación del artículo 45 es decir todos esos años de acumulación de Clarín en el mundo empresarial en el mundo de la política se pueden ver reflejados en ese momento es decir para el año 89 el nuevo consenso es que había que derogar el artículo 45 en un contexto donde se empezaba a discutir las privatizaciones la reducción del Estado etc. en ese contexto es que Clarín puede en algún sentido imponer el artículo 45 y la historia posterior es más conocida con la derogación con la victoria de Menem empiezan por la ley de emergencia económica la reforma del Estado se abre la posibilidad de las privatizaciones y ahí se abre digamos todo el proyecto que Mañeto empieza a pensar en el año 80-81 para el año 92 Clarín se diferencia completamente del resto de los diarios y la pregunta es por qué Clarín y no la Nación por ejemplo en el caso de la Nación digo para seguir los números en el año 82 tenemos esta situación de ventaja de Clarín pero de no gran diferencia para el año 92 Clarín factura 100 millones de dólares anual y la Nación la editorial Perfil y la editorial Atlántida facturan 5 millones o sea para que vean la diferencia sideral al cabo de 10 años ahora la concentración de medios solamente explica o el proyecto de concentración explica esa diferencia yo diría que no porque también hay que ver los otros medios la Nación por qué es una pregunta legítima por qué la Nación si la Nación digamos podría ser expandido no había nada que lo impidiese por no tener el proyecto la Nación tenía un conflicto interno porque la Nación entonces tenía 100 accionistas o 90 accionistas había muchos conflictos internos la familia Mitre más conservadora quería quedarse con el tema del diario los Aguié más la parte modernizante del diario no le interesaba le interesaba entonces en esas tensiones internas la Nación hay una suerte de estancamiento empresarial de la Nación en la década del 80 Crónica que es una empresa que tiene mucha audiencia mucho público pero empresarialmente es muy débil en parte porque no hay una empresa que sostenga Crónica por las dificultades para conseguir avisos otras empresas exitosas Radio Rivadavia la radio más escuchada de la década de los 80 no tenía interés en convertirse en un multimedios y Romay el dueño del único canal privado no tenía interés en formar un multimedios entonces en ese contexto es que uno puede entender cómo Clarín pasa de aquí al año 92 a tener no solamente la diferencia en la facturación sino que a partir de entonces prácticamente no conocer ningún limpie a su proyecto de expansión es decir del año 89 hasta el 2008 en términos generales uno puede decir que Clarín salvo el proyecto de expansión regional que no funciona porque México y Brasil fue difícil entrar para Clarín después todos sus proyectos empresariales locales todos resultaron muy exitosos en algunos ganó más que otros pero no hubo en algún sentido ningún freno al crecimiento de Clarín al contrario la concentración se hizo cada vez más profunda cuando hablamos de concentración de 83 al 2008 es hablar de Clarín porque no hay ningún digamos ninguna empresa que esté ni siquiera cerca no solamente en Argentina también en América Latina porque muchas veces se compara Clarín con Televisa y O Globo que son las comparaciones ahora hay una gran diferencia entre la asociación de Televisa y O Globo Televisa y O Globo son empresas de entretenimiento ¿qué quiere decir que son empresas de entretenimiento? que sus contenidos no son temidos por el poder político porque una telenovela o un reality show incluso hasta un noticiero no tienen la notable influencia que tienen los medios de Clarín en otras palabras si la plana digamos si la elite periodística de Clarín es temida por la política la elite de O Globo y de Televisa son los los guionistas las tenerovelas entonces en general la política de O Globo y Televisa ha sido de convivencia con casi todos los gobiernos porque lo que le interesa es tener una buena relación con todos los gobiernos incluso el gobierno de Lula que eso es interesante antes de la primera victoria electoral de Lula obviamente que O Globo temía a Lula y era crítico de Lula pero después se acomodó plácidamente al gobierno de Lula es decir no son empresas que quieren una situación de choque Clarín tiene los recursos sobre todo para crear esa situación de el miedo a Clarín el miedo a Clarín domina la política argentina del 83 al 2008 sin lugar a dudas todos los gobiernos temen a Clarín si, perdón si hacemos un corte y después del corte nos metemos en el conflicto actual ¿les parece algo? bueno ahora vamos a tratar entre todos saber los orígenes del conflicto actual ¿por qué empezó este conflicto entre el gobierno y la prensa privada en particular el grupo de Lula ¿qué idea tiene? ¿por qué empezó el conflicto? ¿cuáles son las razones del conflicto? se puede especular ¿no? no existe la ley de medios es una es una de las razones del conflicto ¿la ciento ¿no? ¿que son las ciento veinticinco ¿por ahí? ciento veinticinco ¿qué más? ¿qué más? bueno no existe mucho de los medios ciento veinticinco la verdad la verdad lo es mucho ¿el tema de los derechos juega tenemos derechos uno es lo que hace perfecto en el aspecto de la 125 la línea empezó a jugar muy fuerte digamos, por digamos, cómo quede como presidente de la nación y si uno lo vincula con que quien se hace que se había ganado las elecciones y que a los dos meses salta el escándalo de Dominique Wilson que se pincha en el medio y que bueno después nunca se supo si Dominique Wilson era un doble gente de la silla o no era termina por el estilo de Miami este hay es decir, la apuesta digamos de cambiar el presidente de la nación por parte de Clarín es bastante clara en algún modo la imagen de de reclamar inclusive que bueno, la figura era era Cobos fue fue realmente impactante me parece que es un cambio de actitud en ese sentido de parte de bueno, habría que decir que la gente no ha tenido esa actitud previamente pero y cuál es el motivo digamos de esa postura creo que hay hasta una actitud de confrontar políticamente muy fuerte y a jugar a un cambio en la conducción política del Estado parece bastante evidente no sé si es parte de la lógica de confrontación de los que tuvimos en esos meses pero es como que se invocó muy rápidamente ¿todo de acuerdo con este que Clarín quería encambiar el presidente? ¿consenso? o en una sí tengo la sensación de que de que es una hipótesis que habría que invitarla con cierto detenimiento esa idea de la marcha triunfal de Cobos, Mendoza mostrándolo como San Martín a través de prácticamente todos los medios pero antes la voz de la votación yo no sé si Cobos tenía esta figura no recuerdo de igual mucho pero no sé si tenía tanta importancia a la pregunta es pero Clevin antes con con Isner con Ernesto tenía una buena relación ¿hubo algo después que eso que eso se practicó? antes de la cocción esa relación claro quizás después puede ser lo que dice él pero me parece que en el medio hubo una fractura que no conocemos del todo que no 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 entonces un diario ¿pueda ser un presidente? Roberto Noble tiene una frase Roberto Noble como ya vimos sacó Clarín para ser presidente de la República en el medio de la década del 60 en su archivo personal él empezó así yo ya no puedo ser presidente puedo hacer presidente pero repitó la respuesta ¿alguna vez Roberto Noble hizo algún presidente? ¿no? sus tímidas apuestas de Calcisena las fue fallar Rogelio Frigerio Aramburu ¿clarín hizo algún presidente de la democracia? ¿hizo algún presidente de la democracia? ¿me electó algún presidente? ¿venen? ¿no alguien? ¿cómo por ejemplo va a haber un plan de hacer o a su lugar o a su lugar no sé si el apoyo tiene que ver con la democracia le damos esos dos casos uno a poner el abogado de diario el caso de Meni un contexto hiperinflacional con un gobierno radical que se caía a pedazos cualquier candidato peronista aun si tuviera el mayor encono de Clarín aun si Clarín todos los días iba a ganar el senso no había digamos la sociología electoral indica que hubiera una vuelta donde iba a ganar el peronista o cualquier candidato el caso de Duarte ¿en qué manera Clarín puede organizar esa transición? lo dice el propio lo dijo esta semana Rodríguez Sá Rodríguez Sá desde su salida como saben Rodríguez Sá tiene un repertorio para contar su salida que incluye esa idea ahora en el peronismo ¿cuál es la única figura posible de transición en ese contexto? ¿había alguien más que Rodríguez Sá ¿perdón? tiene toda la base con Rodríguez Sá Rodríguez Sá Rodríguez Sá Rodríguez Sá cae cuando los gobernadores no van a la reunión los gobernadores siempre tuvieron a Eduardo Duarte como su referencia por su estilo porque había planteado la salida de la convertibilidad y por una serie de factores pero en términos generales me parece que hay una idea que cada vez que Mañeto se encuentra con un grupo de políticos está organizando tramando los próximos de la firmaña eso en realidad es darle poder de los mágicos a momento en los que carice todos los empresarios de medios se reúnen con los dirigentes políticos todos los empresarios de medios quieren tener esa rosca y los dirigentes políticos argentinos en general no son receptivos a que Mañeto nadie desmarque la agenda puede haber sugerencias que obviamente lo toman las toman como sugerencias pero no existe evidencia que Mañeto organice esos escenarios y lo de Cobos para acá lo de Cobos es un buen ejemplo de eso Clarín le dio una cobertura positiva a Cobos a Cobos ahora Cobos se instaló electoralmente y políticamente con esas normas de ayuda a la Clarín todo lo contrario tomando la idea de Clarín todo poderoso y por decir si Clarín basta Cobos Cobos no necesariamente se trató consolidado no pasó absolutamente nada por las inconsistencias de Cobos por la economía que se recuperó por otras razones que son totalmente ajenas a Clarín esto no es por minimizar el poder de Clarín sino para tratar de discutir ciertos como supuestos que sean sobre el poder de Clarín que son imposibles de verificar y que forman todo el reunionismo esta idea que Mañeto se reúne con Cobos y de eso va a salir un presidente y aunque Mañeto quisiera no va a salir una reunión porque no va a salir porque no va a salir si estas son interpretaciones y apreciaciones personales hace un año que la economía argentina estuvo bastante mal había un comienzo y un deterioro y un debate del gobierno israelita y en Arbae funcionó también reflejaba las funciones internas del periodismo de la serie de variables que ayudan a entender a Narvae la idea es que si va el problema de Tinelli y hace una limitación favorable y eso define la elección eso es ni siquiera una encuesta ni un fondo que avale eso parece que Narvae si fue un candidato para el peronismo no quisiera salir de Clarín fue un candidato y por eso tuvo esa buena elección si uno ve el tratamiento de Clarín sería favorable a Narvae porque es el candero hay también problema Clarín nunca tiene un candidato Clarín tiene muchos candidatos para el que viene los tres cualquiera de los temas de Clarín Macri Massa los tres son los talentos entonces esa idea que los por ahí alguien piensa que hay un cuarto de los tres que hoy por ahí tienen más posibilidades son los candidatos de Clarín no pero también digamos el candidato de Clarín me parece a mí nada bueno un presidente digamos parece que el candidato de Clarín sobre la capacidad de la agenda no hay que marzazo de eso sin lugar a ver crear clima pero crear clima arruinar prestigios personales hacer campañas etcétera eso no cambia una elección eso contribuye a un clima pero no hace porque hasta ahora digamos ninguno de los impuestos grandes favoritos no sé si es uno el caso de los Kirchner para el año 2000 para la elección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner que apoyó casi sin matices del año 2003 al 2007 al Kirchnerismo uno de los principales al Kirchnerismo o sea al Kirchner Movil ¿quién subió? subió la CGT de Moyano subió Ma Nieto subió el Sino Unido de Hechos Humanos y convivieron y coexistieron durante cuatro años sin ningún conflicto esos cuatro años uno podría decir ah entonces Cristina ganó por el apoyo de Clarín yo dudaría desde que se ve Cristina con Clarín apoyándola porque va a dar una cobertura de la elección del 2007 y es realmente impresionante saca 46% de los votos y cuatro años después con Clarín furiosamente en contra saca más votos entonces digo para ver las variables y para tratar de entender a Clarín en sus propios términos y no a partir de esa idea de Clarín como gran organizador de la política argentina ¿Pero te puede desestabilizar quizás o no volver a no haber obligación? creo que esa es la miedo de por eso suje también un poco el conflicto sin lugar a duda tiene una gran capacidad de daño una gran capacidad de instalación de agenda pero no las grandes los grandes temas de la política argentina del 18 de octubre hasta los otros días no se definieron en ninguna etapa del viaje ni en un plano de elección eso me parece que es central para digamos en algún sentido relativizar la idea que la política se realiza a través de lo que leemos en la política pero no es uno de los elementos que no hay nada que nos queda únicamente la situación pero uno es el elemento para cumplir o sea vos no es lo mismo y clarín no es el mismo o sea cambia ese cambia ese cambia la relación del poder del 92 al 2006 al 2007 hasta que se pusieron en su voz pero era otra cosa aparte agarrar nuestros medios a esta área no antes no es la presencia el hecho de la ciudad de internet de fondo vacío también la posibilidad de llegar digamos la ley por ejemplo para mí por ejemplo 2001 2002 2003 tenía un tipo llegaba un tipo de formación de la política que puede interna de a un y a otro que posee a un ámbito distinto el tema de la variabilidad es importante porque así estoy absolutamente de acuerdo uno puede pensar en 10 10 15 variables para aplicar una elección lo único que tiene que hacer es jerarquizar o darle más o menos relevancia al rol de un en general yo tiendo a pensar en relativizar o sea influye pero no decide eso sería como no es que minimizo pero me parece que en estos años se ha instalado esta idea de que ningún presidente otra de las frases ningún presidente resiste 40 etapas de claridad otra de las frases que es basta leer el primer año de Alfoncina como si tuvo 20 40 etapas en contra de política económica y bueno cayó por otras razones cayó por la hiperinclación y por otras razones pero no parece tan fácil y la gente es de saber qué importancia le asignamos perdón no quizás es una pero yo me acuerdo de haber leído que cuando fue el VP de Estado de Iria uno de los principales influyentes era Primera Plana en manos brotona a la cabeza no sé si realmente fue así o no si realmente los medios influyeron tanto en ese golpe de Estado es un caso interesante porque es como vimos hay muy pocos escritos sobre la historia de la prensa en Argentina y hay mucho trabajo sobre el rol de los medios en el golpe de Estado ¿sí? ahora y ahí también es interesante para pensar a Clarín porque esta idea que Clarín es siempre oficialista ha sido opositor en el caso el gobierno de Iria Clarín es furiosamente opositor desde PIA1 porque Iria asume y deroga los contratos que proveemos que Clarín tenía la defensa de sus contratos como diría que se trata de Clarín es infantamente a DIA1 desde el día 1 ¿sí? en general la prensa está en contra de ¿sí? ¿por qué se habla tanto de que Iria habla de el rol de las revistas? es porque nunca hasta entonces con la excepción de de crítica con de nunca se había hecho tanta o nunca se había desautorizado tanto la figura de la se había descartorizado tanto la excepción de la presidencia ¿sí? Iria en algún sentido muy influido por la crisis del primer periodismo hizo un culto a no tener política de medios pero hay un diálogo muy interesante de Iria con su secretario de medios que le dice presidente si usted no quiere destinar ni un solo centavo a la discusión de las razones de no tengo nada que hacer y le dice mejor pasar un ministro secretario hizo una exagerada prescindencia de la política de medios entonces ¿cuánto incluyó Primera Plana? yo creo que Primera Plana y hay ya algunos textos interesantes Primera Plana tenía un público una clase media acomodada corteña que que buscaba un periodismo más moderno con innovación de lenguaje sino que hablara de temas de moda realmente eso es muy de de primera cara pero estaba dirigido a una serie corteña que era una revista de nichos entonces a eso llegía y la caricatura de de Iria habrá influido últimamente si vos tenés un gobierno que ganó un acuerdo y le ponían los 20 y pico por ciento de los votos tenés a la CGT en contra tenés a las Fuerzas Armadas conspirando tenés al peronismo proscrito o sea en esa combinación las tapas de Primera Plana o lo que dijera Primera Plana me parece que es eso también yo lo pondría en el orden número 10 porque entonces volviendo a esto me parece muy interesante lo que yo diría que estos tanto la ley de medios como la 125 como la cuestión de derechos humanos son las formas que el conflicto asumió posteriormente pero el conflicto no empieza necesariamente con la 125 ni con la ley de medios ni con la cuestión de derechos humanos no me parece que también es una cuestión muy distinta a la más allá de la de la de la de la posición de TANIN después de que TANIN oponiéndose ahí o oponiéndose a otro presidente a una de los estudios diarios hoy TANIN es una es un último medio pero es una empresa altamente diversificada con un montón de negocios que trascienden los medios de comunicación y también de que antes cuando tampoco sabía quién eran los capitales que participaban y todo lo demás pero me parece que la idea de pensar en TANIN solamente como un diario como un medio es como que de la chica de la casa como un medio de la chica y aparte también creo que la diferencia antes entender digamos a media comunicación o sea el gasto o sea el que suelece como un elemento más que te espera a la persona por ejemplo yo no sé como a ver si vos creí no me recuerdo nada pero hoy por ejemplo vos decías aguante la nata que tú aguante la de tenerismo aguante que tiene algo que suelece aguante TN digamos hay una posición que toma el medio como propio digamos o sea deja de ser digamos algo exterior que te informa esta porción tan vieja de la cosa de todo digamos es una información que se le daba a alguien y se le daba por el ser algo pero claro se asume el discurso digamos de algo creo que eso también es una diferencia muy fuerte tenemos el 8M lo dice digamos un corrimiento digamos de la audiencia de los lectores muy muy diferente y tiene mucho que ver también el internet que antes tenía los lectores de Clarín que el director de Clarín que tenía que ser mesa la nación página 12 o cualquier otro diario cualquier otro tipo de renta a hoy por ejemplo que como decir página 12 pero digamos digamos desde un punto de vista para mí como menos y la otra desde el sentido de la luz formar digamos el hecho de Clarín como una posición política o de en la evidencia referencia al partido de hoy aromado y viceversa las clases también son como dice son dos lados grandes que supongo el tema de cómo se mata la gente y cómo se mata el tema también y cómo se mata y cómo se mata y cómo se mata a la mañana y le enviar el papel a otro lado que lo mantenemos, es un ritual cada vez más final. Me parece que uno de los grandes errores de la ley fue estar de lado la regulación de internet, que tiene muchísimos bachos públicos, muchas veces plantea problemas que al no estar regulados no se sabe muy bien para dónde tienen que salir, o cómo realmente podría llegar a ser un marco jurídico que lo realice en las relaciones que se dan a ese nivel en un mundo que completamente cambia. Las relaciones no son tan claras como yo decía a los chicos, es un lugar que me parece que fue una oportunidad que no se aconseció. Gracias a lo que usted va a decir yo, la ley de medios, el escrito y la ley de medios, ¿usted cree que es la humanización de clarismo o es el intento de una democratización del espacio, del campo jurídico? Esa dos opciones antagónicas que tienen ustedes, es una ley dicha para democratizar el clarismo, es una ley para mejorar el estado de la alimentación. ¿El conciso de clarismo? O las dos, no sé. La persona que tiene una sola. El conciso es para las dos. No sabía que hubiese surgido el problema con clarismo, hubiese surgido ahora la ilusión de la ley de medios. ¿El conciso de la ley de medios? Yo creo que el conciso de la ley de medios para el proyecto. No, perdón, quería decir una voz baja. Yo creo que tiene muchos años de tratamiento de la ley de medios como para pensar que es la única intención que es construir a clarismo, y que está trabajada en un montón de ámbitos, que hemos participado de todos esos ámbitos en los que se leó. Lo que sí creo que el momento político no fue con la intención de democratizar los medios, sino más de la pelea contra clarismo. Y de última, bueno, está bien, si sirve para que se apruebe la ley, eso habrá que hacer. Por lo tanto, el origen del conflicto, es como que desde el mismo kirchnerismo se dice, bueno, en medio de toda la pelea con Clarín, Néstor en algún momento dice, vamos por la ley de medios. Pero como que no es el origen en sí del conflicto, por lo menos es lo que surge de parte de los relatos, el propio relato kirchnerista. Si uno escucha en el relato kirchnerista, en realidad nos apretaron para conseguir la fusión de multicanal y cablevisión, el día en que la consiguieron, fueron por más que reclamaron en meterse en el negocio de los teléfonos. Y desde Clarín ha existido una idea de, quisieron comprar a Clarín y cuando nosotros nos pusimos en cuenta nos declararon la guerra. Entonces, ahí posiblemente exista algo del origen del conflicto, que, no sé, posiblemente vos en chambas con los protagonistas quizá hayas podido rastrear algo, hasta dónde es velozínil una cosa o la otra, pero varios de los protagonistas han estado hablando de esto, de un conflicto económico por lograr mayor participación del mercado, por parte del gobierno y por parte del país. Como que el conflicto en realidad arranca ahí, por mayores cuotas de poder o mayor manipulación. ¿Alguien quiere agregar algo sobre esto? No, yo quería decir que, digamos, a mí me parece que la ley de Dios tiene mucho de tratar de pensar o de posicionar la comunicación como un derecho, de reivindicar la comunicación como un derecho. Me parece que en ese sentido hay un marco normativo que sienta la raza para ir hacia estos, que es un mapa de consecuencia de los demás. Se ha canalizado, la aplicación de la ley me parece que ha enfocado muchísimo en tratar de desarticular la desaconsentación y a eso, digamos, la intención y el esfuerzo privado y el debate que iban hacia ese lado, al mismo tiempo, no se ha podido avanzar, me parece que no se ha podido avanzar, por ejemplo, en la ampliación de los derechos en relación al uso de la comunicación o en los espacios de comunicación, en este caso audiovisuales, en la minoría. Me parece que, por ejemplo, en materia de acceso de los pueblos originarios a canales de comunicación, a esa rabia, a los canales de televisión, por ejemplo, la asignación de la licencia para la universidad, para, digamos, diferentes formas donde el Estado va a tener mayor presencia, donde la ONG también va a tener mayor presencia, como pueden llegar a tenerla, en eso no se ha avanzado mucho. Me parece, en parte, porque se han concentrado muchísimo los esfuerzos en tratar de desarticular este conflicto que me parece que tiene un cierto grado de oportunismo, pero que también no hay que dejar, no tenemos que olvidarnos que hay una ley que, digamos, transforma la forma en que se entiende la comunicación y que entiende no la comunicación como un espacio en donde acción al mercado solamente, en donde el Estado se tiene que regular, de manera un poco libera, sino que, más bien, me parece que hay una base que, digamos, en el CAF, en el futuro, puede llegar a generar condición un poco más igualitaria en relación al espacio de comunicación. Sí, de hecho, hasta ahora, digamos, hay un fondo de lo que es que lo que es justamente da cuenta, digamos, que las licencias que se sugieron tienen, por ejemplo, que fueron despedidos, o sea, de 15 años atrás, que se actualizaron y se dieron, se dieron las licencias y el convocado, y por otro lado, digamos, lo que se hizo fue una organización de monopolio, digamos. Eso fue lo que se desarrolló, no, y las posibilidades de concentración, porque hay que tener que ir avanzando entre el uno y la cartera, por ejemplo, y la voz del Pedro de Córdoba, con la de uno de Mendenza, por ejemplo, que hizo, no son, que era uno de Santa Fe y uno de, creo que, a Mara de la Isla, sacando. Digámoslo como una de las personas excesivas, digamos, o sea, de fuera de esto, pero en realidad no hubo una, el poder sigue estando claro. Claro, claro. Y eso, digamos, aquí es por lo que lea eso, porque, digamos, esta ecuación que hace Clarín, que, digamos, ahora parece como que va a estar partido en seis, digamos, vos, bueno, ¿en qué manera esto afecta al grupo? Ahora, el grupo, durante todo el conflicto, ha perdido dinero y ha perdido, ha perdido justicia, sin guardar. Ahora, esta ecuación, en el contexto de los riesgos reales que tuvo el grupo, es problemática, es historialmente problemática. El grupo está pensando, obviamente, en el 2015, nuevos jugadores y nuevas retas. La ecuación, digamos, se puede poner en un estado previo. Entonces, me parece que el grupo está pensando en cuestiones como el 2015. La ecuación no lo ha dañado, como el que yo mismo sí lo ha dañado, quitándole el cable, digamos, en términos, eso también es para mí lo más problemático, todo lo más, que nos deja todo, porque es algo muy 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 rico. Digamos, finalmente, finalmente, el avilome, el avilome, si te saco el cable, si te saco el fútbol, eso ha tenido muchísimo, ha hecho muchísimo más daño material del grupo, que la ley de medios. Entonces, después de frustrarte, cuando una experiencia, donde muchas organizaciones han participado, por lo que trasciende al turismo, finalmente, es lo que menos habla. Obviamente que tiene un efecto la desinversión. Pero la desinversión, digamos, finalmente, ¿quién va a estar acá? Se hablen seis compañías, porque normalmente, digamos, más o menos la misma empresa. Esa es la verdad. tanto capital político y apriado, tanto esfuerzo para que se dividieran seis empresas, yo creo que el resultado, las expectativas de lo que creían, que era muy importante una desconcentración, no ha resultado. Me parece que esto es el producto de, finalmente, un poder ejecutivo muy fuerte, inició una, no de una guerra, yo digo, la guerra es una metáfora equivocada, pero la gran metáfora es un divorcio. Es un divorcio, en términos muy violentos, para lo que son las acciones de política médica. Por eso también me preguntan sobre los orígenes, porque parece que es muy importante determinar los orígenes para entender, digamos, por qué se llega acá. Ahora yo voy a dar mi mente, es una interpretación, porque yo creo que era la 125, es uno de los ejes, los orígenes del conflicto, pero me parece que el conflicto es previo, porque tampoco hay que pensar esta idea del pacto Kirchner-Manuelo. ¿Ves que Kirchner en el 2003 llegó y dijo, lo repartimos el país, vos esto y yo lo otro? Eso no es así. Aparte también de las características. Ahora, Kirchner, como Perón, como Mene, esto no es para hacer una especie de continuidad del peronismo con Clarín, pero esos tres presidentes creyeron durante muchos años que los votantes, sus votantes eran electores de Clarín. Kirchner decía, me importa un río lo que diga la nación, porque las naciones son muy votantes, Clarín tiene muy votantes. Kirchner llegó a la presidencia sabiendo que la afinidad con Clarín era la afinidad con sus electores. Es un tema muy importante. Segundo, en su debilidad inicial, Kirchner llegó con el 10% de los votos, él necesita esa alianza teológica, está la CGT de Moyano, tenemos a los derechos humanos, donde esté la clase media y donde está Clarín. Y Kirchner creyó durante mucho tiempo, y esto se lo hizo, se lo dijo varios de los funcionarios que conversé y que me generan total confianza, que él creía que él podía comandar la política, el mundo de la política, que Manito podía comandar en el mundo de los medios, sin que ellos puse una contradicción. Y en términos generales, de 2003 al 2007, hubo más, si se quiere, armonías que conflictos. Pero hubo también algunos conflictos. Vos también hablas de la influencia política de Kirchner. Kirchner, de entrada, al recibir los primeros reclamos de beneficios gubernamentales, empezó a pensar cómo contrapesar a Clarín, no armando una coalición ni una ley de medios. ¿Cómo pensó contrapesar a Clarín y Kirchner? Por ejemplo, le dijo a Carlos Erlín, multimillonario mexicano, metete el negocio de Clarín. Le dijo a los dueños del país de Madrid, sacá un diario. Le dio muchísimo dinero a Haddad, a Vila Manzano, a todas esas empresas, y metió en empresas jurídicas para intentar un contrapeso a Clarín. O sea, en los buenos términos de su vínculo, también Kirchner era consciente que era necesario contrapesar el poder de Clarín. Que Menem lo vio mucho tiempo después. Que Menem cuando entregó todo, ahí se dio cuenta que no había, por eso tardíamente trató de inventar el sexo. Entonces, es una relación complicada la de Kirchner y Clarín. Y como decías vos, lo de Telefónica me parece que es un tema central, donde también no puedo observar esas ambigüedades de Kirchner. Telefónica, en realidad Telecom, en el dispositivo empresarial de Clarín era central. O sea, Magneto vio papel prensa en la década de 70, vio los multimedios en la década del 80, vio el cable en la década del 90, y su gran proyecto de los mil en adelante era el triple play. Ahora es cuadro, en ese momento era el triple play. Para llegar al triple play, ¿si? Triple play es telefonía, internet y cable, necesitaba entrar a Telecom. Era como el gran tema. Obviamente que lo que vio Kirchner en su primer mandato, la fusión del cable era importante, obviamente la palabra de la decencia era importante, pero el gran tema en el proyecto empresarial a largo plazo era Telecom. Y ahí Kirchner tuvo también políticas diferenciales, como no sea contradictorias que respondían a eso. ¿Por qué? Porque en un momento Kirchner pensó en darle a Clarín la posibilidad que entre a Telecom. Después, al ver que si Clarín se quedaba con el triple play, se quedaba con la suma del poder de medios, le propuso a Mañeto, entonces son conversaciones, yo hablo sobre eso, son entrevistas con casi todos los empresarios de medios que participaron en esas reuniones y que me hubiesen confiado. Es el producto de mi trabajo, no es, es cierto, no hay ningún papel de todo. Ahora, ¿qué explican los empresarios de medios que participaron? En un momento Kirchner dice no, Telecom todo para Clarín no, hagamos una sociedad donde esté Clarín y donde estén tres o cuatro empresas afines al kirchnerismo, es decir, que Telecom no sea de Clarín y que haya una suerte de entrada conjunta a Telecom. Esto insisto, contado por los empresarios funcionistas que se reunían con Kirchner y con Mañeto. Y esto también continuado por empresarios y por funcionarios del gobierno de Kirchner. Ahora, como este tema se empieza a demorar, porque obviamente crear una sociedad de ese tipo lleva su tiempo, cuando estalla el conflicto del campo es un momento donde Clarín empieza a tener ansiedad en un lugar que no se concreta algo que dos años atrás parecía hecho. Entonces, en el contexto de esa ansiedad del grupo y de la 125, Clarín comete y creó unos mayores errores de su historia. ¿Cuál es una gran importancia de Clarín? que en el año 45 tenía una gran percepción de los humores sociales. Y Clarín comete un error que nunca antes había cometido que es pensar que el ciclo kirchnerista se había votado. Entonces, a partir de la 125 hace una cobertura muy desfavorable al gobierno que antes no había hecho y empieza a creer que el ciclo político estaba votado. Hasta entonces Clarín no había creído tan mal la política argentina. Quedó demostrado con la elección de años después que el ciclo no estaba votado porque la elección de Cristina fue contundente. Entonces, en ese error de percepción producto también de una empresa donde cada vez el periodismo tiene un rol más secundario y la expansión en el escenario es más importante. En ese contexto es que la 125 marca ese punto de ruptura. Pero no es que en la 125 Clarín de repente era parte de la oligarquía ano-exportadora. Clarín puede defender algunos intereses de algunos sectores empresariales del campo pero también nos puede defender de un sector industrial. No hay que pensar que Clarín de repente dejó su desarrollismo liviano para venderse al campo. Me parece que Clarín pioné en que la oportunidad del 125 empezara a dañar al gobierno y darse más poder para negociar en mejores términos lo de Telcán porque para la 125 la de la 125 Mañeto y Kirchner se reunieron varias veces. O sea, Kirchner planteó a Mañeto que la cobertura de Telcán era inaceptable. Mañeto dijo esto contó por tres testigos de la unión. Dos de ellos de la justa que son personas que en general los testigos que dan son plegables sobre los índices. ¿Qué le dijo Mañeto a Mañeto en el desarrollo del contexto de la 125? Clarín no es crítico. TN hay muchos piquetes pero si vos lees Clarín nosotros no estamos. Nosotros queremos que se llegue a un acuerdo a todo esto. Hacemos en vivo o hacemos un movimiento en vivo. Entonces, esto quiere decir que no es que la 125 es un momento de ruptura. La que sí es un momento de ruptura es cuando después de la elección de 2009 que gana de Narváez ahí es Kirchner cree que ya no hay vuelta. Entonces, radicaliza su posición con lo que es Clarín. Con una ecuación que es muy interesante que le dan los propios rivales empresariales de Clarín porque Clarín es una empresa que tiene digamos muchísima digamos genera mucho respeto en el mundo genera mucho miedo en el mundo empresarial pero muy poco mucho miedo pero poco respeto Clarín no es una empresa respetada. entonces la ecuación que le llaman a Kirchner los propios empresarios de medios es si vos querés adañar a Clarín sacarle el cable y sacarle el fútbol esa es la ecuación que le llaman a Kirchner y Kirchner la compra y lleva adelante eso y después de la elección de Narváez empieza a afectar los intereses más importantes de Clarín. Con esto quiere decir que hay una dimensión empresarial económica del conflicto y hay una que más de política ideológica creo que Cristina en algún sentido se centró más en las cuestiones más políticas e ideológicas que en las cuestiones empresariales porque ese poroteo con los empresarios era más propio de la relación que quiso el con los empresarios no es que de repente desaparecieron esa relación pero el que tenía ese tipo de vínculos con los empresarios y los medios era Kirchner entonces me parece que con la muerte de Kirchner ahí se termina cualquier posibilidad de negociación y acuerdo y se radicaliza el conflicto por eso todo esto no es decir yo no quiero hacer esto como espacio pero no es solo un soligeno yo creo que son elementos importantes para entender el conflicto no es un conflicto solamente por cuestiones políticos ideológicas no solamente es un conflicto empresarial me parece que como decía como dice Fernando Ruiz sobre esta guerra de México la guerra de México es como la dimensión periodística del conflicto político mi mayoría ahora no sé qué impresión tiene usted pero ya estamos en el inicio de una posguerra porque los niveles de conflictividad y de agresión parecen desplazados a otras prioridades que tiene tanto el gobierno como el grupo de Clarín el gobierno es una de las mejores condiciones del 2015 y el grupo Clarín pensar el 2015 el post-2015 donde evidentemente va a tener que hacer un nuevo pacto de lectura o una nueva nación con sus televidentes oyentes porque Clarín sale muy dañado el prestigio de Clarín porque una vez me decía un columnista de Clarín de acá a los próximos 30 años cada cosa que Clarín diga va a ser leído tres o cuatro veces esto de poner en tu boca cada cosa de Clarín es absolutamente no es que ahora los estándares de Clarín son bajísimos y hace 40 años y son altísimos quizás no hay tanta diferencia la diferencia es de estos niveles de hostilidad que nunca en la historia de Clarín fue tan hostil con un gobierno como con el gobierno nunca ni con los peores de la historia y nunca ningún gobierno de 45 en adelante tuvo tales niveles de hostilidad con el grupo no, pero otra que quería hacerte era esa al menos para mí que es inédito esto de ver periodistas que cuestionan a otros periodistas todos siempre se discutieron digamos seguimos en el ámbito discursivo siempre con las redes significaciones y todo lo demás pero es la primera vez creo periodistas cuestionando a otros periodistas un medio funcionando a otros medios digamos ¿hay algún antecedente vos que tenés así como un recorrido que creo que estás digitando es inédito? es absolutamente inédito y que esa discusión haya salido de casos funcionales absolutamente inédito claro está bien que los televidentes digamos esa idea que uno puede hablar con la política la comunicación y digan lo leí en la nación antes que viene un diálogo esa necesidad de identificar quién lo dijo cómo lo dijo es absolutamente un problema eso parece que es una digamos pero tampoco que es un conflicto por eso que es un conflicto la idea de la guerra obviamente que nadie se ha muerto esta idea que este conflicto destruyó el periodismo esto es un conflicto o sea creo que es la declinación del primo argentino de hace 15 o 20 años que trasciende este conflicto este conflicto en realidad en algún sentido contribuyó en algunas partes a su deterioro el estado del primo argentino el pobre estado del primo argentino en general no es un problema de la pelea entre el quince y el mundo sino empresarios de medios que tienen medios para hacer los negocios empresarios de medios que invierten muy poco mejorar las condiciones en las que se hacen los medios pocas innovaciones digamos pocos nuevas generaciones que generen nuevos medios hay muchos nuevos medios interesantes pero hasta ahora no han conseguido instalarse como medios nacionales o medios por ahí ya no va a existir ese modelo no sé la opinión es cierto es controversial pero la opinión una enorme apuesta del gobierno argentino en la lista del gobierno por ahí no hay que esperar un diario o una revista que va a desaporte porque los nuevos aportes van a venir de nuevos formatos y nuevas formas entonces no hay que esperar el diario salvador en el página 12 la década del 80 que es de las últimas experiencias que es de una moda particular bueno Rodin Cridio que es una empresa muy fallida de un intento que es pero más allá del soporte digamos compones que esta radicalización de los capuletos contra los textos digamos va a seguir no yo no veo no creo creo que las si uno compara con otras experiencias de la América Latina de la polarización así de importante me parece que hay bastante margen para que la polarización en la sensibilidad se sigue muy mal lo que va a suceder a la partida del que viene me parece que que no es que va a haber listas negras va a haber algo un poco no veo que eso va a ser como lo que va a organizar el mundo del periodismo del 2015 ¿qué hiciste vos en el periodismo? esa pregunta como si no ¿qué hiciste vos en el director? no creo que vaya a ser el gran el gran a mí lo que más me digamos me preocupa es estar persistente declinación del afecto en la Argentina que es algo con algunas excepciones no ha tenido ha sido permanente o sea insisto antes de el periodo de la década de noviembre creo que el momento de enorme vestigio social del periodismo que fue de los figurones de la catoneta de ser periodista de mayor donde parecía que era más importante de ser periodista que ser cirujano ahí empezó la gran definición que es algo lo que era el vehículo de la donde de mucha de alguna manera una de las cosas que recalca es que hoy los medios de comunicación como son multimedia el interés era básicamente en primer lugar y generar ya un malo de mercancía transformando por fuera de todo lo que yo por fuera de todo la voz del vídeo y por ello no fue lo que hace la no sé quién era la señora yo creo que era de otra cosa cuando hablé de la libertad de ciudad Alicia Alicia, cuando te dice a vos el caca de ahora la libertad de sí y el derecho de tu información por parte de ahora del doctor y el trabajo de tu ley por parte de ustedes posicionados de esta expresión respecto a su potencia y a la de comunicación común así que pasa que digamos es lo que se hiciera con el dictado que se viene de atrás y ahí para atrás la diferencia de tu idea se va a analizar porque aquí era un factor trabajo digamos se va a estar devaluizado por la intención del día que es el mismo entrecerio que pasa el cariño pasa la fila o tela en cuanto a la policía del jefe pasa lo que se puede decir que el año que viene también va a ser interesante porque hay, tiene un clarín una de las policías de Clarín es el quinceanismo control el 80% de los de usted estaba en una lista de empresarios que yo llamo quinceanistas transitorios porque la verdad es que hay una enorme cantidad de medios que tienen sus medios disponibles al ganador a la mentalidad que van a dar una buena en esa contestada entonces esta idea de los empresarios dejan de ser pijeristas y dejan de ser pijeristas y entonces me parece que hay posiciones que van a van a permanecer y exceden el conflicto por eso es problemático pensar que todo es sobre este conflicto entre pijerismo la estructura de medios va a quedar todavía más o menos inspirable esto va a haber tomando un poco tu pregunta me parece que todos se van a todos se van a reamodar uno puede decir uno de los grupos más partizantes de muchos polki va a ser cuando vea que ya era que sea posible denunciarse declararse a favor de siempre va a ser sin unión es así la lógica de crecimiento de un grupo o el ir a manzano o esa cosa es lo mismo es lo mejor es lo mejor si no va a haber y esas son las cambiando de tema ¿te parece que hay que dar importancia la aparición de un programa como 6, 7, 8 o todo y de la mía especialmente yo también cuando aparece todo este conflicto yo era más fíjica y fue lo que recuerdo que era que fue la la primera oportunidad de visibilizar a que hay una masa social que aquí se ha visto porque antes se hable a todo posicionar ustedes para vos hay que dar una importancia en un programa que lo único que hace se dedica a analizar medios ¿mancó algo en la historia de las redes en Argentina y en este conflicto? Sí obviamente fue uno de los comisos de la acción de México como saben la posición de la acción de México pero el ministro habla de 178 como un programa de propagar muy eficaz que ha generado una agenda y que a la a la a la a la a la a la intensa que ya dijo una intensa muy importante porque hay que ayuda a discutir el lugar muy crítico para mí muy muy simplista porque hay una humanidad muy famosa del programa que está a favor de la expresión de la voz que no haya que no haya debate porque piensan más o menos mismo que son los momentos analizados como fenómeno para analizar es muy importante y muy novedoso hubo en la acción argentina y en la acción argentina medidas que se van a analizar menos con más o menos constancia pero esta idea de que el tema central es decir que lo que dicen los medios en realidad es una otras cosas es una originalidad a mí digamos lo que más me preocupa en la relación a cómo expresan los medios en este tema es una idea que es muy equivocada es pensar en clarín es el resultado de la foto de la ciudad de la obra de la prensa de la prensa pensar que el planín es una empresa que nació en la BCC gracias a la publicidad y con las prensaciones se consuelve y eso es un momento muy simplista de entrar en el sector para la de la prensa pero bueno esto fue muy eficaz y muy eficaz con medidas públicas ahora desde el punto de vista que yo voy a analizar como periodista me parece desde el punto de vista profesional muy pobre que los panelistas no se vienen entrevistados o llamadas personas que no es como eso las pocas veces que fueron opositivas al programa digamos se dio la poca consistencia de esa afirmación entonces también eso es como hablar del estilo de este programa donde se ve y se puso una voz en tu ojos yo lo veo y me interesa no, pero por eso la pregunta es como fenómeno de cómo apareció en todo el contexto del gobierno Clarini que no se puso si eso si te parece es digno de analizar lo que pasa no no si yo digamos hace poco que una cosita trajo una tema de la conversión es un gran tema que se dice que es ilusión y hasta ahora no entiendo nada demasiado es un programa o aparece que la línea de Nación publican los números de apoyo estatal y también o de suelos que usaban los suelos o sea que eso no sabe lo que merece demasiado lo que sí me parece unioso es que es esa esa imposibilidad de tener instituciones relativamente balanceadas con personas que no tienen esa misma información es un gran forma parte de la dinámica de la intervención que siempre vayan voces más o menos que llaman la intervención porque hay espacio para ver además de la parte de la discusión de debate de las personas de las disposiciones que va a ver en el campo político 678 también es cerrar el debate a los temas que no hagan al interior de la agenda periodística muchas veces marca la ley y quizás hay discusiones que se continúan con una decisión crítica digamos introduciendo a los contenidos que se generan del Perú o de los medios pero se entiende con la misma agenda a mí me parece que no hay una discusión que salga de la agenda que me parece que podría propiciarse y me parece que sería mucho más rico la agenda de los medios de la ley la agenda de la nación es esta suena funcionada me parece que eso también contribuye y hace que a los temas que se disfrutan siguen siendo lo que me gustaría lo que se me parece que eso no tiene que no se me parece que hay que hay que hay yo lo que comentan el antiteriorismo no lo puedo mirar pero bueno no dejo de pensar esa sensación marcaro en la historia de la última historia de la mañana de Chile en la quince y yo en lo particular porque lo que vi digamos porque me parece que lo que yo vi y creo que vi que fue el programa que permitió visibilizar muchas cosas que mucha gente veía y no encontraba un espacio que lo diga un espacio de los medios de la televisión que lo diga y ayudó a este funcionamiento de los medios que estaba de clarina que fue la acción pero después bueno se fue la diversión no estaba por eso nos querías saber cuál era lo que después el contenido lo que tengan ellos bueno era una discusión del criterio periodístico a mí no parece el facto lo que ha sido eficaz ha sido muy eficaz ahora si vos tenés un proyecto tenés uno de los también también la aplicación de la ley de medios también la idea de una moción entre medios públicos y medios gubernamentales si vos tenés el principal del canal público en la principal hora de edición un programa donde no se invitan impositores de lo que se hace en el clas entonces absolutamente un poco profesional porque yo solo vi mucho la gran como se dice de hecho describe a través de la cárcel y eso sea la nueva edición pública habla un poco de no hay televisión es una cosa que hemos discutido con un grupo de especialistas quizás debería haber un canal que sea el canal de gobierno que el gobierno tenga su 678 que pase todo lo que va a dar la presidenta y todo lo que va a dar los milímetros entonces haya un canal público que sea un canal público porque no es tan complicado pero que esté claro porque el problema de esto es que esto es desprestigia la idea de los públicos si vos tenés la idea que la televisión pública la única relación de la televisión pública es que sea una defensa del gobierno contra los milímetros concentrados y eso no es el espíritu de la televisión pública siquiera que uno se relaciona directamente de Estado con gobierno y no pienses en el Estado como vos mismo eso es el fin de su armonía exacto una cosa que yo veo también yendo al otro lado muchas veces a uno le pasa la hora de estar viendo noticias de reproducción de noticias de verdad de encontrarte como que uno viene mirando la agenda de la agencia de noticias de Clarín de La Capitán de La Nación y muestra una notable información y en algún momento empezamos a mirar el 678 y nos pasaba a dar una segunda o es una segunda campana de cabo de la televisión lo cual demuestra también la falencia de cómo funciona el conjunto del sistema de medios es decir uno se encuentra con que hay determinadas informaciones del tipo periodístico que no son de todos existentes y que se reproducen al infinito por ejemplo recuerdo una cosa que tuve levantada en un momento en la que todos el grupo había creado la idea de que Cristina no había hablado acerca de la inseguridad en su discurso de inauguración de la sesión en el concurso todos los movimientos desde Margarida de la Virginia cada vez que entrevistaba a Aníbal Fernández cada vez que entrevistaba a Aníbal Fernández le decían que cualquier casista no habló de la inseguridad y la verdad es que había estado hablando de los cuatro minutos está en un discurso de una hora había estado hablando de los cuatro minutos de la inseguridad entonces también uno se encuentra con que vas vos decís bueno el plan no lo pone vamos a decir la nación tampoco lo pone mi lo que escucho no lo pone tampoco miro tampoco miro la capital tampoco está entonces también hay como como la necesidad de decir las acciones del gobierno la postura del gobierno no es nada que decir yo le puedo pegar al gobierno y nadie lo va a responder la frase lo tengo si digo lo que hace el gobierno está mal que el otro es un criterio te diría tan desbalanceado que cuesta trabajo desde la ética de uno digamos de tener que transmitir qué es lo que está ocurriendo cuesta trabajo es decir coincido es un programa de propaganda es un programa de propaganda es un programa de propaganda es un programa de ETN que si vos sumás la audiencia repitiendo los mismos títulos desde las 7 de la mañana hasta las 33 con los mismos títulos de la ciudad de la ciudad contra 400 mil contra 400 mil ¿qué es lo que se hace? de la práctica de la ciudad ¿qué es lo que se hace? la situación ¿qué es lo que se hace? no, no, no definitivamente me parece que también no sé si lo haganseado por el hecho de negar por ejemplo cuando vos decís en el caso 678 por ejemplo vos decís esto no esto no esto no a veces gana más por negación que por existencia en sí mismo de rama en el caso 68 ser lo que fuese ¿no? y aparta por ejemplo en esta ley como va a ser digamos el aburro que hoy que hoy que hoy que hoy no ha dado la razón de los puntos de los públicos digamos por ello en este caso hay un claro aporto en los grandes medios de comunicación por los empresarios de la comunicación con los del Estado que hace que se cubran las cosas tenemos el Chilón tenemos el Chilón tenemos el Chilón tenemos el Chilón digamos el mejor de cosas por el que se queda fuera de la discusión y no se trata en la verdad y creo que es un acuerdo con el físico que hay y digamos no se discute poner los que discuten en cosas con la manera son los medios alternativos ¿qué pasa con los medios alternativos? y a mí me veo mucho la identidad en medio porque es una garantía en el momento de tener un en primera parte de la discusión porque cuando tiene mucha llegada y si sea es digamos como tarzalizado la plata te compra vos o la plata te afana vos o los 3,6,7,8 toma tu info y lo utilizas y no es que intergibre eso la gente digamos poner el otro título y el contenido desvalorizado porque me parece que hay también un mutuo acuerdo entre 6,7,8 por un lado la misma negación hace que se valorice y por otro lado 6,7,8 como por mi parte de cualquier elemento del Estado como medio como gubernamental como fuerza de llegada y por otro lado y por otro lado y todo el resto o ir a avanzar con quien fuese digamos lo que hace de dar al juego apuntado por no haberlo tocar en su propio pero un poco lo volviendo un poco a la idea que había que tirar cuando nos comenté con el 6,7,8 de algún modo la debilidad que vos contabas en sucesivos gobiernos de tener una voz que refleje el punto de vista del gobierno y descubrir que no lo consiguen con los medios afines tienen en general un perfil de medios opositores muy centrados clarín de alguna manera en algún momento les ofrece esa alternativa de tener un medio paraestatal que el día en que se saca les quita prácticamente toda la voz con la que cuenta me parece que hay alguna cuestión a resolver los gobiernos en decir cómo transmite el gobierno la pauta oficial existe de alguna manera la policía de nuestro gobierno esa policía no cumple esa función realmente de de reflejar qué es lo que se está haciendo qué es lo que no se está haciendo en una instancia se reparte en base a digamos la audiencia o la tirada o el criterio de los funcionarios pero no existe una publicidad correcta de los actos de gobierno porque no los medios que pueden ver en el gobierno no tienen una llegada masiva hay una serie de medios que se utilizan directamente como opositores y clarín que se utilizan por ejemplo si lo decía si lo ha hecho de opinar bueno parece que estamos llevando al final algún comentario o final pregunta algo que bueno gracias por su tiempo gracias por su invitado gracias